Rata muerta y de cabrón Cabrón, tú y yo no somos iguales Los míos es matar, no puedes comparar Ayulón y alebrón en las finales Si están pasando carros, dime cuáles Y los vamos a bajar Ciento y pico de tiro en los pitales Conmigo tú no sales No te dejes inyectar por más que quieras tratar Ciento y yo no somos iguales Sin escorta, con mi timón, con los dracos y con las gloves Deportivo, las corbetas y los trajas, pulling up Affiliated, most times, con los diablos y con los blogs Traficando Snow White, kilos pa'l norte, Santa Claus Lamborghini, rojo, veintisiete En el irambicio con to' los fuletes Switch again, siempre con chipetes, tres cinco siete Ando como cero, go-likes, liciando Rick Stepper El culo es de tona con le diecisiete Attachment en to' los juguetes, fuck up up, dile que apriete Wipe a niggas nose, disparo desde el ghost Desde el make bass, siete seis dotes Te ponemos los pausas, las voces del sur Te quemamos en el baúl Un millón en la caleta, en terra o en el ataúl I'm a young goat, nigga Una leyenda, na' like pulling triggers Cien mil en la prenda y no me importa si a mí me investigan Cerramos las tiendas y si quieren guerra, pues que ellos decidan Morra por las caras y a los drangos no nos quiten ni miran No es lo mismo, no somos lo mismo Suenan los tiros y ya pa' mi eso es como el ritmo Aquí nacimos to' con fecha de morirnos Y a los tiempos cambiaron, vos no sos lo mismo Porque no es lo mismo, no somos lo mismo Suenan los tiros y ya pa' mi eso es como el ritmo Aquí nacimos to' con fecha de morirnos Y a los tiempos cambiaron, vos no sos lo mismo La puerta me hizo Margiela, el micro en la subadera Caja de tiro con cojones, bolsa de basura nera Se robaron diez trabajas y dijeron que se cayeron, se murieron Les borré la cara y les guindaba el cuero El de Foren se está traumó por como los dos muertos se vieron Como una escena violenta en la noticia lo describieron Cabrón, me cago en tu ma y en la gente, tu corillo entero Me puso un kilo por carta y guerrilla y los contratos se abrieron El dinero no para de entrar esperando los kill en el muelle Dios mío que no acerga mal Tú no estás despeando y llamándole cuadro a todo el mundo Y me voy a chingar y la pongo a mamar Tú se asesinan todos días por redes, lo único que hacen es twittear Tú fantasmas y te mueres cabrón, es lo que vayas a hacer Y te vamos a matar No confío en nadie, son pocos los reales Mando a los dialetes, matan a prenderlo en la calle Primero era normal, ahora pagan pa' que me muerten Pero estoy ready pa' matarlos cada vez que traten Estarán muertos y te las me bicho